Música Estamos bienvenidos a este fantástico Técnico Música Música Mira nuestra piscina, ya está casi Oh my god, pero donde vais Oh my god Con la pistola Mira ella, pero diles algo Oh, porque me están mojando Dejadme ¡Ah! ¡Ah! Oh, oh, oh Dejadme, mirad la piscina Chicas, dejadme explicar un momento Y después me seguís mojando Por favor Con cuidado Nos ha mojado, verdad? No nos ha mojado Mira chicos Alma, ¿te has mojado a ti también o qué? Ay, ahora también me meto Alma, ayúdame, por favor Vamos a atacar Vamos, corre Vamos, corre Pues chicos, como estaba diciendo Mirad, ya hemos puesto esto De aquí La estamos llenando ya con la manguera aquí ¿Por qué nos llega la manguera? ¿Qué queréis chicas? No puedo hablar, no puedo, no puedo ¿Qué quieres meter? Pues venga, va Venga, para dentro ¡Vamos, va! Venga No quiero meterte En la piscina Venga, va De cabeza Los manguitos Los manguitos Estamos llenando la manguera como está diciendo Que no nos llegaba y hemos puesto aquí Y la hemos pegado con cinta americana Hay un palo aquí aguantando La Alma lo está controlando aquí todo Esta dieta también está comiendo una manzana ¿A que sí, Alma? Y poco más Y nos falta poner Es que mirad qué guapo esto Mola un montón ¿Veis? Estas son las tapas estas Que es de goma Porque mira qué fácil, ¿ves? Lo echamos así, ¿ves? Así Y una pestañita aquí ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Cling! Es súper, súper, súper fácil de poner ¡Oh, Dios mío! Y mira No te puedes tirar de cabeza O sea que, Luis No hagas de loco Y Si dejamos a los niños Hay que estar Constantemente vigilándolo Porque esto no es una piscina para niños pequeños Esto es una piscina para adultos Para toda la familia Muy fácil de montar Pero siempre hay que estar pendiente Pendiente o no, pendiente De todas las precauciones máximas ¡Oh! Oye, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Un momento porque Yo no he terminado la piscina, mirad Me falta poner la bomba Pero no, prácticamente ya está Falta poner un poco Pero ella está locas por bañarse ¿Quién se va a meter primero? ¡Yo! ¡Oh, Pagas! ¡Yo! ¡Oh! ¡Oh! Están locas ¡A ver, a ver! ¡Oh! ¡Wow! ¡Es que el agua está congelada! Es que el agua está congelada Mira que cambia Esto Mira que guapa queda, ¿eh? Así frito madero Súper, súper guapa, ¿eh? ¿A que sí, Alma? ¿Tú te vas a bañar también, o no? ¡Sí! ¡Wow! ¡No está fría! ¡No! ¡No! ¡Un poquito! Mireia, que no te atereves tú, ¿o qué? O te esperas después, ¿no? Me espero, me espero Mirad ayer Aquí, montando la piscina Mira, chicos, esto es... Parece muy difícil, pero es fácil, ¿eh? La bomba La arena Que la ponemos ahí dentro Y el skimmer Que tengo que cortar por aquí Hacer una cruz Y aquí otra cruz Y poner el tubo para que Este el agua totalmente limpia todo el verano En un momento ¿Veis esto? ¿Veis esto? ¿Veis esto? ¿Lo veis o no? ¿Ves? Uno Uno Mira la alma Alma, ¿está bueno el palo? Ella que está súper a gusto Al lado de la piscina Y... ¡Mira! ¡Ay, mi alma guapa! Voy a hacer una cosa espectacular Mirad, ¿ves? ¿Ves? ¿Veis esto? ¿Ves esto? ¿Ves esto? ¡Opa! ¡Oh, my God! ¿Habéis visto esto? ¡Mirad! ¡Oh, la bomba! ¡Vuuu! ¡Vuuu! Y todo esto se limpia ¿Para qué? ¡Oh, my God! ¡Cuidado! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! Todo el agua está lleno ¡Ya está preparada! Pero... Es que... Es que... Se me ha ido la noción de tiempo Pero... ¡Oh, claro! Es que... Es que teníamos que ir a un sitio ¡Oh, my God! Las estrenaremos... ¡Oh, las caderas! Está todo... ¡Oh, my God! Claro, es que no me acordaba ¡Mirad! 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 ¡Oh, my God! Esto... Es un increíblemente bestiales Hola, Mireya Hola, ¿qué tal? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Pues! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Yuuh! ¡Mirad! ¡Oh, my God! ¡Ay, qué guapa! Con el bebé, eh Con el bebé No lo sabe Y como ve muchos vlogs nuestros Pues le hace mucha ilusión Y nada Pero ahora veréis En 3, 2, 1... ¡Oh, my God! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Hola, qué bueno! Qué chulo Le vamos a regalar este perro A su hija Que soy como niño Le hace mucha, mucha ilusión ¿A que sí? ¡DRAGON! ¿Qué pasa? ¡DRAGON! Yo soy... Soy Khaleesi Madre de dragones Es... Es Khaleesi Madre de dragones La que no arde Hola, qué guapo, ¿no? ¡Guau! Y en teoría es un poco sorpresa En teoría Buena sorpresa es que nos han visto ya ¡Ya nos han visto! ¡Ay, es que no puede ser! No podían venir en un 600, ¿no? ¡Claro! ¡Qué bueno! Bueno, pues entonces ahora Yo voy a taparle los ojos Sí ¿Nos han visto ya? Bueno, pero... Ah, no, pero el perro no lo han visto La ilusión es el perro Mira, el perro está temblando de verte ¿Cómo se llama? ¡DRAGON! ¡Ah, DRAGON! Ah, es que pensaba que era cachondeo No, no, no ¡Ah, DRAGON! ¡Jajaja! 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 ¿Estás enterado? ¡Oh, Dios mío! ¡Sorpresa! ¡Qué te han regalado, Giselle! ¡A ver, chicos, un saludo aquí! ¡Qué guapa! Pues nos ha encantado hacer esta gran sorpresa a la amiga de la Mireia. ¡Ah, venga! Pues le hemos... Y luego había más amigos y les ha encantado estar con nosotros. Nos ha encantado hacer esto porque los niños se han puesto súper, súper contentos y nos encanta hacer estas cosas, ¿no? Sí. Yo los he visto ahí, les he dado un abrazo. Ustedes no lo habéis visto, he grabado ese trozo. Pero están súper contentos y con las niñas se lo han pasado genial, ¿a que sí, chicas? Están cansadísimas. Están súper cansadas y yo también estoy súper cansado. Entre lo de la piscina. Yo quiero ir a la piscina yo. Se quieren bañar a la piscina y son las 8 de la tarde. ¿Cómo os vais a bañar a la piscina? A ver, a ver... ¡Un, dos, tres! Ya estamos aquí. Mira, chicos. No, podemos bañar si está congelada. A mí me gusta. Mira, está congelada, Mireia. Está muy fría. No os podemos bañar, ¿eh? Hombre, yo me puedo bañar, ¿eh? Si quiero o no. Es mala esta chica. Mira, 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 mira. Están metiendo los pies. ¿Lo estáis viendo? Está helada. A ver, foto a estas chicas. Ah, mira, podríamos hacer una foto con el móvil. Esperad un momento, chicos. Me lo voy a dejar aquí, ¿eh? Si se cae, si la alma... ¡Oh, mira qué chulo! ¿La cámara qué? Mira qué chulo. Vale, ahora ahí. Venga, va. ¡No! 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 Te meto entero y te empujo. ¡Ush! No sé yo. Alma, bañate. Va con nosotros. Venga. Alma quiere jugar. ¡Qué pedazo de escalonita! ¡Oh, my God! ¡Ah, es verdad! ¡Vamos a probarla al agua! ¡A Mireia! ¡Interchange her! ¡Vamos! ¡Uh, uh! ¡Ah! ¡Uh, uh! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Oh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Mierda! ¡Venga! ¡Venga, me toca a mí! ¡Papá, mirad! ¡Se ha sacado los zapatos! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Oh, my God! Claudia, ¿cómo está el agua? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, oh, oh! Yo ahora me bañaría, ¿eh? ¿Vosotras? ¡Mañana Claudia se va de excursión a la granja! ¡Oh, my God! ¡Se va de excursión! ¡Bien! ¡Mañana no me puedo bañar! ¡Mañana no me puedo bañar! ¡Nos bañaremos yo y la mamá por la mañana! ¡No! ¡Y nosotros! ¿Tú también? ¿No? ¿Tú vas al cole? ¡No! ¡Sí! ¿Tú vas al cole? ¡Claro! ¡Sí! ¡Mañana yo no voy al cole! ¡Sí! 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 ¿Está buena el agua? ¿Está fresquita o no? ¡Aquí! Venga, poneme así. Es que aquí estoy preparando los cinco últimos saludos. No, es que estos cinco últimos saludos son del día de dos vlogs anterior. Porque me los salté y digo, los voy a decir ahora, si no, los suscriptores se cabrearán conmigo. Pues espero que me vayamos atrás, ¿eh? ¡Pues mando los cinco primeros! No, los cinco saludos a los cinco primeros que escribisteis en el vlog. Este último no, en el otro, que me lo salté y lo voy a decir ahora. El primer saludo para Berser... Mavi para... Un gran saludo. Otro gran saludo para Whatsapp Chats. Otro gran saludo para JoséBlogTV. Otro gran saludo para Javi Caballero. Y otro gran saludo para Irene García. Estos cinco han sido los cinco primeros. Muy rápidos, muy potentes. Os doy la enhorabuena. Pues sois fantásticos. ¡Sois increíbles! Y... Solo quiero deciros una cosa. Estoy muy contento de teneros todos los días. Que podáis ver nuestros vídeos. Que nosotros podamos compartir estos buenos momentos con todos vosotros. Que lo paséis genial. Que os riáis. Que... Os saquemos una sonrisa todos los días. Y... Lo más importante es que os queremos muchísimo. Os mandamos un gran abrazo. Un gran beso. Y... Nos vemos en... El... Pro... Si... Mo... No... Claudia. Es verdad. ¿Por qué? Si le tocaba a la Giselle. A ver. Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Para. Porque es que la Claudia... Cuando le toca a la Giselle se queda aquí. Y... Nos vemos... En... El... Pro... Si... Mo... Corre que se me tapa. ¡Aaah! Despedido la Giselle. Mañana te toca a ti, Claudia. ¡Woo! ¡Aaah!